La verdad de Chilca, zona de avistamientos extraterrestres, de noche la carretera oscura del desierto es interrumpida por las luces en la carretera que pasan como rápidas centellas, apenas iluminando la silueta de los cerros aledaños. Al otro lado, el mar se presenta como una inmensa e insondable mancha negra, sobre ellos un cielo lleno de estrellas y luceros. Esta es la descripción del paisaje de Chilca, donde muchas personas aseguran haber visto naves extraterrestres. Tan arraigada está el avistamiento de objetos no identificados en el cielo de Chilca, que los anuncios publicitarios de la zona incluyen los de los famosos helados OVNI. Parecen dedicarse exclusivamente a los encuentros cercanos del tercer tipo. Incluso en el pueblo existe un museo extraterrestre desde tiempos prehispánicos. El distrito de Chilca se ubica a la altura del kilómetro 65 de la Panamericana Sur. Aquí es donde la mayoría de testigos afirman haber presenciado avistamientos de objetos voladores luminosos, que según muchos son visitantes alienígenas. ¡Suscríbete al canal!